Cambio en Boca. Sí, se viene un debut absoluto, Seba. Se viene entonces Aaron Anselmino a la cancha. Estuvo lagrimeando hasta recién. Venía caminando por el círculo central junto al Pulpo González, que le decía unas palabras. Es el primer categoría 2005 en debutar en Boca. Hace poquito cumplió 18 años, metro 86 para el nacido en La Pampa. Un central derecho y veloz. 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 Un stancionista a través del software y te hará su equipo. Música Le toca debutar a un chiquito que le hizo realmente muy bien Parece que tenía 200 partidos y la verdad que entrar a la cancha boca y jugar como jugó Uff, no es fácil y yo estoy muy contento por él Bueno, hay algunos que están jugando que ni siquiera entrenan casi con nosotros El chiquito que hoy le tocó jugar, lo vi en algún entrenamiento porque a veces suben a jugar con nosotros Y lo vi ahí que hice un par de jugadas, lo vi jugar en reserva con rojo al lado Y la verdad que me sorprendió Y hoy lo que hizo para mí fue lo normal porque más allá de la juventud que tiene, lo hizo realmente bien Creo que hay cosas positivas para rescatar del trabajo también que están haciendo las inferiores Es muy importante y bueno, este chico a mí me pone muy contento porque realmente tiene muchas condiciones Más allá de que jugó y debutó, técnicamente, es rápido, un buen pase Hay muchas cosas, muchas condiciones en él que necesita tiempo, posiblemente ahora aparece Y como es un proceso de un jugador como él, lo hablé con él ayer o antes de ayer Que posiblemente porque tiene grandes adelante, hoy le tocó debutar y capaz que está muchos partidos en reserva Y le toca bajar de reserva y es parte del proceso de un jugador Así que me parece un chico muy sano, bastante correcto y creo que tiene un gran futuro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!